Vale, vale, vale A ver, la primera idea Para hacer el trick Cuando vosotros veis que esto está abierto Arriba son dos Una que te van a tirar el C4 Que es muy posible también Y otra que te van a hacer el impact trick Intentando dar con la bola en esta columna Y esta columna lo que hace es que cuando tú pones la carga En esta posición, pues te la quita Hay dos formas de intentar Quitar el body trick Una, no explotes tú Una que es cogiendo termita Lo bajas abajo del todo, haces este movimiento Te pegas y luego mantienes con el botón De... Tienes que tenerla avanzado, es mejor, vamos Te miras hacia abajo Y teniendo el botón presionado Subes hacia arriba, entonces te va a poner la carga Muchísimo más baja de lo normal Y el impact trick puede ser Esto no es 100% seguro Puede ser que no te quite la carga Puede ser, pero si el tío lo hace bien La carga te la quita aún así Con lo cual El caso es que si lo pones ahí Te triquea siempre, ¿no? Claro, si lo pones abajo O sea, arriba O sea, arriba Más o menos Te lo va a triquear siempre Si te lo pones abajo Como hemos visto Te lo triquea alguna vez O sea, el tío tiene que hacer bien Para poder triquearte Y luego esta otra Que te venga un sledge Y te haga este tipo de agujero Con este agujero Lo que haces es Tú coges la carga Y la pones dentro O sea, miráis por ejemplo Esta esquina Esta esquina Y la ponéis aquí dentro Hacéis el mismo truco O directamente lo ponéis normal O sea, tampoco hace falta Que hagáis el truco Y entonces la carga Aunque tú intentes hacer El impact trick La carga como está dentro De esta pared No le va a hacer efecto Y es uno de los trucos Que muchas veces me preguntáis Oye tío, ¿por qué refuerzas Por el otro lado? Porque cuando tú refuerzas Por el otro lado No puedes hacer esta grieta No puedes hacer esto Entonces el impact trick Va a salir 100% Y tienes que hacer El otro truco que he explicado El de coger la carga Y ponerla abajo del todo Para intentar Abrir sin que el tío Sin que el tío Te la quite Imaginaos Pues eso Que tenéis que abrir Una trampilla La Ivana no tiene No tiene Ibanas No tenéis Thatcher Y está pues con el kite puesto Lo que haces Es poner la carga del termita A la derecha De la trampilla Y al igual que te ha abierto La zona inferior De la pared Lo que va a hacer esta carga Es abrirte la trampilla Y así no te afecta El kite Que eso es algo Que bueno Si te dices Bueno, te la pueden romper Por abajo Y todo Si, pero tienen que estar atentos Para romperte Tienen que estar Que estar ahí Ahí debajo Para hacerlo Y además que Hombre, no es que sea complicado Pero coño Tienen muchas rendijas Puede el tío fallar Con lo cual Si te falta un Thatcher O directamente Te falta un Ivano O lo que sea Y necesitas abrir la trampilla En vez de coger Y abrir la trampilla directamente Si te están haciendo por ejemplo Un impact trick Aquí en esta zona de la cama Y te rompen esa trampilla Lo que sea Pues coges Pones la carga de termita A la izquierda la trampilla Y la trampilla se abre Al igual que hemos abierto La parte inferior de De la pared No es 100% fiable Espérate Voy a decir ¿Estás robando otra? Vale, vale A ver Uy va, coño Que lo he puesto por el equipo Vale Eh, pues cuando llegas Polo Tira el Thatcher Tira el Thatcher Y dispara una de las paredes Y luego disparas una de las paredes La que elijas Sí Vale Tira el Thatcher Wow, bueno no lo he escuchado No lo he escuchado No sé No sé si vosotros Habéis escuchado Pero yo la carga O sea, había acertado Porque sabía más o menos Por donde la podían poner Pero no sé si habéis escuchado La carga del termita Que no se escucha O sea, el Jesús de los trucos Vale, voy Entonces, la idea es Para abrir la Ivana Y que puedas pasar Es Tú pones la esquina Justo En la zona inferior O sea, en este En este renglón de aquí abajo Justo abajo del todo Vale Tú lo pones abajo del todo Y una vez que lo tienes En esa esquina puesta Abajo del todo Marcas con la Z Ese pin lo que hace Es marcarte Donde tienes que poner La esquina De la Ivana Y una vez que tienes Ese pin puesto Y la esquina Pues La esquina En donde el icono Ya abres con la Ivana Y esa Ivana Te va a dejar Pasar A ver Efectivamente Efectivamente Si señor Si Bueno Espero que os hayan molado Los trucos con Termita Y con Ivana Dejarme en los comentarios Cual os ha molado más Y ya sabéis Darle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Chao